¡Siu, su, su! ¡Siu! ¡Muy buenas, cabales! Soy Vitroner y estoy aquí con Raconidas. ¡Hola, qué tal, cazadores, eventos! ¡Bienvenidos de nuevo! Y estamos con Vitroner. Y os lo flipamos, ¿verdad? Con el tráiler. Cuenta, cuenta, cuenta que lo que vimos. Tócame el corazón, Vitroner. Tócame el corazón, tócamelo. ¿Cómo crees que está? Estoy súper nervioso desde ayer en el directo de Vlogsys que vimos todo lo de Leghand. Vimos el tráiler, la fecha de lanzamiento y más cosas que vamos a comentaros en este vídeo. Es que, bueno, yo creo que todos los que nos gustan los eventos flipamos, pero flipamos muchísimo. Ah, bueno, y ya que digo esto, no olvidéis suscribiros a los canales oficiales de los cazadores de eventos, que son... Raconidas. Tronerino Angie. Y jugamos Roblox. Lo dejamos aquí abajo en la descripción y en los comentarios. Sobre todo, activar la campanita, chicos, porque se viene el evento de Leghand, se vienen más de 60 premios, y no queremos que os perdáis ningún premio como ha pasado... ¿Con qué, Vitroner? ¿Qué ha pasado? No, bueno, es que esto ha sido un poco... En fin, la verdad ya sabéis lo que ha pasado. Es muy importante, como dice Raco, que le deis a la campanita y os suscribáis, porque si no pasan cosas como la mascota dragón o como los premios Bloxis, que ya no se pueden conseguir. Y si tienes la campanita activada, os podemos avisar justo cuando salen los premios y así los podéis llegar a conseguir a tiempo antes de que Roblox lo retire. Eso es. Muy bien, así que ya sabéis, chicos, suscritos a los tres canales con campanita activada y no nos perderéis ningún premio ni ningún promo code extra que os daremos nosotros. Pues vaya subidón ayer en el directo de Bloxis que nos pusieron el tráiler del evento de Leghand 2020, nos dijeron la fecha de que comienza el evento, la fecha que termina, y en el tráiler salieron cosas ocultas, secretos, ocultos, que no os disteis cuenta y que Vitroner y yo os vamos a decir, ¿verdad? Y chavales, vais a flipar porque nos dimos cuenta de algo, quizá algún de vosotros también, como sois unos auténticos cazadores de eventos, pero los que no, lo vais a flipar. Vamos a analizar el tráiler con vosotros para que no os perdáis nada y ya cuando tengamos el evento, pues chavales, estéis preparados para todo. Y es que además, porque durante este vídeo os vamos a explicar, Vitroner y yo, os vamos a decir dos filtraciones, dos posibles filtraciones de huevos de premios que vamos a conseguir y una filtración de un promo code, Vitroner. Lo que es que ya sabéis que si no queréis perderos ningún huevo y los promo codes extra que van a salir, tenéis que estar suscritos a los tres canales de los cazadores de eventos. Así que ya lo sabéis, cracks, y ahora sí, ¿qué te parece, racos, si vamos con la info que tenemos del tráiler de Leghand 2020? ¡Vamos pa' allí con el tráiler! ¡Y xiu! Vamos allá, cracks. Bueno, tío, es que yo cuando vi esto de Warning, ya pensé, ¿esto seguro que es el tráiler de Leghand? Y sí, luego viste ahí el de color azul el huevo y ya dije, ¡guau, tenemos el Leghand! Es que yo estaba en el directo de Bloxys, me metieron el tráiler así gratuitamente, no me creía lo que estaba viendo y no sabía cómo reaccionar. Pero sí, sí, este es el tráiler oficial del evento de Leghand 2020 y como ha dicho Vitroner, empezaron un poco de una forma rara, como si un hacker interrumpiera una conexión para decirnos, bueno, para explicarnos qué es el evento de Leghand. Y nada más vimos el huevo, ya sabíamos que estábamos ahí en Leghand y salió como un agente secreto, como si el huevo fuera su teléfono y estuviese ahí recibiendo órdenes. De golpe, vemos a un agente secreto que nos está llamando a través de este huevo, así que esto va de espías y agentes secretos. ¿Vas a coger el teléfono? ¿No lo vas a coger? Bueno, si coges el teléfono, vas a ver de que estás en contacto con un ser misterioso de color ultravioleta, no sabemos si puede ser un jefe final o puede ser un amigo que nos ayude a conseguir misiones para los premios. Y una cosa, ¿y tú crees que podría tratarse de un avatar? ¿Que aparte de los huevos regala un avatar? ¿O no? ¿Tú qué piensas? Bueno, como os hemos explicado antes, es muy misterioso este tráiler, tiene muchos secretos ocultos y bueno, como dice Vitroner, podría ser de que este ser de color rosa pudiera ser un jefe final o pudiera ser un avatar que nos dieran al completar una misión. Y lo que me llama también la atención es este Egg Dar o este Egg Radar. ¿Tú crees que con esto podremos localizar los huevos? Porque fíjate que van apareciendo los huevos en este radar. Yo creo que con este radar que podremos conseguir, nos va a decir dónde están los huevos más cercanos y no sé, ¿tú te imaginas que reuniendo todos los huevos aparece un dragón y nos concede tres deseos? Pues no sé si van a hacer eso, pero para mí que nos den cuanto más premios mejor. Pero otra de las cosas que, uno de los secretos que antes Rako comentaba, es si os fijáis en la parte inferior del radar, de este tráiler que tenéis de fondo, es este número de huevos. Fíjaros que va apareciendo el número de huevos. Aparecen hasta cuarenta y pico, pero oye, tenemos filtrados más, ¿verdad? Tenemos un total, filtrados chicos, un total de cincuenta y cuatro huevos confirmados, es decir, cincuenta y cuatro premios gratuitos que vamos a tener después del Egg Hand. Pero solamente para los que estéis suscritos con campanita activada, porque nosotros haremos las misiones para vosotros, para enseñaros dónde están escondidos esos huevos. Los tendréis en los tres canales, así los tendréis absolutamente todo. Y bueno, ahora la pregunta interesante, ¿cuándo es el Egg Hand? ¿Cuál es la fecha? Ya lo pudisteis ver, pero la fecha es el 7 de abril. El 7 de abril empieza este pedazo de evento. ¿Y hasta cuánto duraba? Tendremos de tiempo para conseguir los cincuenta y cuatro premios hasta el 28 de abril. Así que, bueno, ya sabéis que vamos a ir a por todas, que vamos a estar desde el día 7 ahí subiendo todos los vídeos. Pero vosotros podéis ir con más calma, nosotros lo vamos a dar todo, pero vosotros tenéis hasta el 28. Vale, y otra de las cosas que querías comentar era el tema de los launchers. Eso es, esta es mi parte favorita, porque si os fijáis, si vemos los launchers, van a haber tres tipos de launchers, ¿vale amigos? Va a haber el admin launcher, que vamos a tener que localizar a administradores de Roblox dentro de un juego para que nos dispare con su launcher y conseguir su premio exclusivo. Pero no os preocupéis, porque tanto Vitroner, como Noanji y como yo, os vamos a decir en cada momento dónde están los administradores de Roblox para que nos sigáis y, bueno, pues os podamos decir dónde están y que nos disparen. Ahí está. Y luego también está un launcher que le tenemos mucho cariño y muchas ganas, que es el launcher para los Roblox VideoStar, es decir, para nosotros. Y que con esos launchers os vamos a disparar para que podáis conseguir el huevo especial Roblox VideoStar. No os preocupéis por nada, chicos, porque como ya hemos dicho, si sois unos auténticos cazadores de eventos y estáis pendiente de los tres canales, nosotros en cada canal haremos directos a diario para regalaros nuestros huevos desde nuestro launcher. Es decir, nosotros os avisaremos, os meteréis en el directo con nosotros a jugar con nosotros y os dispararemos para que consigáis nuestro premio exclusivo de VideoStar. Luego tenemos el launcher del developer. Para conseguir ese huevo nos tendrá que disparar un developer y esos estarán conectados en los días que estén activos el EVHAN para que os puedan disparar. No os preocupéis porque, como ha dicho Rako antes, nosotros intentaremos encontrarlos, os unís a nuestra partida y así os podrá disparar el developer. Eso es. Nuestra misión básicamente es haceros la vida más fácil en Roblox, ya lo sabéis. Así que no os tenéis que preocupar por nada, solamente estar pendiente de los canales y pendientes de cuando nosotros subimos vídeos, porque querrá decir en esa época que tenéis un premio asegurado. Bien, pues dicho esto, ¿qué tal si seguimos con los secretos, con las filtraciones? Y vamos a ver qué más tenemos. Vale, pues ahora, cracks, vamos a ver un par de filtraciones y vamos a ver un promo code. Venga, vamos allá. Vale, 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 pero un momento, Vitrone, espera, espera. Un momento. ¿Qué pasó? A ver, yo te explico, ¿me dejas hacer una broma un momento? Sí, dale, dale. Vale, es una broma un poco troll, pero es verdad, lo tienen que saber. Entonces, queríamos deciros que los que vais a jugar en el evento de Leghand 2020, vais a llamaros los agentes de los huevos. ¿Qué os parece? Agents of X. Esto es 100% real por Roblox, no es fake. No, ya lo veis, además sale en el tráiler, tío. Bueno, ahora sí, vamos a por las filtraciones. Bueno, Vitroner, ¿ves cómo detrás pone agentes de los huevos? Que no era mentira, eres un agente de los huevos ahora mismo. Sí, bueno, ya lo veo. Pensaba que esto era uno de tus bromas, pero finalmente podemos ver que sí, que Roblox ha decidido que estos seamos agentes de los huevos. Bueno, Agents of X. Vale, ok, pues, ¿qué te parece si ya vemos las primeras filtraciones que tenemos de los huevos de los ex de Leghand? Y los comentamos. Venga, vamos allá. Vamos. Bueno, amigos, pues como primer premio, primera posible filtración, tendríamos un premio que es como una bomba de relojería. Que ya sabéis que todos los premios de Leghand son sombreros y nos los podremos poner en la cabeza y decorar nuestros avatares. También recordaros de que hay muchas filtraciones falsas, han habido muchos troleos y, bueno, no es 100% seguro, pero yo de estos dos me fío, le voy a dar una oportunidad. Así que lo voy a contar como premio de Leghand y si no, pues ya os mantendríamos informados en los canales de los cazadores de eventos. Primer premio, chicos, aquí lo tenéis y espero que os guste mucho. Y me mola, la verdad es que el diseño me gusta. Y aquí tenemos el segundo, que parece como una máquina con un portal que te permite viajar entre dimensiones o algo así, ¿no? Al menos me da esa sensación. También es un diseño chulo. Y como dice Racco, tenemos que estar atentos, porque ya sabéis que ha habido trolls que nos han metido aquí, pues eso, huevos que eran falsos. Pero yo creo también que este va a ser verdadero. Así que muy atentos, chavales. Y ahora, ¿qué te parece si vamos a hablarles del promocode? Bueno, bueno, pues ¿qué os parece si os enseñamos? Que muchos ya lo habréis visto a lo mejor en algún vídeo. Vamos a enseñaros el posible promocode que pueda salir durante el evento de Leghand. Y si no es promocode, pues puede que sea un premio que nos dé Roblox así. ¿Sabéis? ¡Vamos a enseñarlo, amigos! Espero que sea gratis o un promocode sí o sí. Así que venga, vamos a verlo. ¿Vale? Pues aquí lo tenemos. Son estos audífonos. Pero fijaros que tienen algo especial. Son unos audífonos con unas orejas de conejo. Y estos parecen que tienen altavoces, ¿no? ¿Qué significa que es de Leghand? Eso es. Y además, como tú dices, tiene altavoces. Lo que quiere decir que nos lo podremos poner, pues, en la cara. Donde se ponen los altavoces, ¿no? Ahí está, ahí está. Bueno, pues, chavales, ya lo veis. Tenemos un posible promocode, dos huevos filtrados y toda la información sobre el tráiler del evento Leghand 2020. Tenéis que estar muy atentos porque ahora el día 7 de abril empieza. Y en los canales, en los tres canales de los cazadores de eventos, Raconidas, Vitroninoranji y Jugamos Roblox, estaremos subiendo cómo conseguir todos los huevos. Y hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado el vídeo, darnos un like de esos tan potentes que nos gustan. No olvidéis suscribiros para no perderos. ¡Ninguna de nuestras novedades! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.